Mi canción, señores, no es para llorar. Mi canción, señores, es para bailar. ¡Uh! ¡Eh! Mi canción de ritmo con sabor de mar. El sabor de cumbia, parola y timbal. Mi canción de ritmo con sabor de mar. Mi canción de ritmo con sabor de mar. Mi canción, señores. El ritmo de sal y azúcar y un juguito de limón. Es un poquito de todo pa' alegrar el corazón. Mi canción de ritmo con sabor de mar. El rumor de cumbia, parola y timbal. Mi canción de ritmo con sabor de mar. El rumor de cumbia, parola y timbal. Mi canción de ritmo con sabor de mar. El rumor de cumbia, parola y timbal. Mi canción de cumbia, parola y timbal. Mi canción de ritmo con sabor de mar. El rumor de cumbia, parola y timbal. Mi canción de cumbia, parola y timbal. Mi canción de ritmo con sabor de mar. El rumor de cumbia, parola y timbal. El rumor de cumbia, parola y timbal. El rumor de cumbia, parola y timbal. Mi canción de cumbia, parola y timbal. Mi canción de ritmo con sabor de mar. El rumor de cumbia, parola y timbal.